El ministro del Interior, Daniel Urresti Helera, manifestó que en adelante quedarán prohibidas las intervenciones aisladas y dirigidas solo a un vehículo, para evitar el pedido u ofrecimiento ilegal de dinero a los efectivos de la Policía Nacional, debido a que ahora cuentan con un modelo único de intervención denominado operativo bloqueo en cápsula, que consiste en la intervención simultánea de 10 autos en determinado punto a cargo de un grupo permanente de 20 efectivos. Este grupo policial al mando de un oficial estarán ubicados en determinados puntos de la red vial, donde encapsularán 10 vehículos, es decir, detendrán e intervendrán al mismo tiempo a 10 automóviles en el carril derecho. La cercanía entre los vehículos intervenidos permitirá que el chofer de uno de ellos pueda ver la conducta del policía, que está interviniendo el auto, que se ubica delante, lo que contrarrestará cualquier tipo de coimas. Cabe resaltar que este nuevo modelo de operativos será ejecutado tanto por el Escuadrón Motorizado de Los Halcones como por la Policía Nacional de Tránsito.